Ahora sí, nos vamos a quedar con toda la información deportiva y le pedimos al señor director de imágenes porque durante el transcurso de la semana pasada tuvo desenlace lo que fue el final de la Liga Figro en su Copa 32 aniversario, 32º aniversario, perdón, y ahí tenemos imágenes de la 2006-2007 lo que eran ya las últimas fechas de cara a lo que fueron las clasificaciones para disputar las finales que se disputaron, valga la redundancia, en Coronel Arnold el pasado domingo muy pero muy buenas actuaciones de los chicos del Club Atlético de Liceo Argentino el domingo hay que destacar el tercer puesto de la 2004-2001 y el segundo puesto de la 2002-2007 y acá vamos a hacer un parate hablando de la categoría 2002 porque hubo controversia y polémica por el arbitraje la verdad que la gente de Liceo pasó un mal rato cuando fue a disfrutar de esta jornada deportiva más que nada en lo que es una final dicen que los comentarios fueron que el árbitro impartió justicia de una mala manera según la gente a la que le tocó perder o a la que le tocó sufrir yo creo desde mi punto de vista y por lo, no estuve en la cancha pero por lo escuchado, lo que he hablado con la gente que en un fútbol infantil donde queremos educar, donde queremos enseñar sacar tarjetas amarillas, sacar tarjetas rojas inclinar la cancha hacia un lado o hacia el otro y tratar de que los chicos no pasen un buen rato es algo que perjudica al fútbol infantil tanto que se viene trabajando, tanto que se viene luchando la verdad que la Liga Figro en esto tendría que hacer más hincapié ver esta situación y estos partidos no se puede volver atrás, la final ya se disputó, ya hay un campeón felicitar a la gente de Arnold que salió campeón y a los chicos de Liceo también felicitarlos por ser dignos rivales y por dejar todo en la cancha, como decimos siempre pero el trago amargo se lo lleva la mala tarde cuando uno va a disfrutar una jornada deportiva también se lo lleva ver la gente si está capacitada por este tipo de encuentros recordamos que siempre hay un ingrediente extra en estos partidos que son los padres y bueno, los clímanos son siempre los mismos de un partido de fecha o de liga que una final, más que nada cuando están los hijos dentro de una cancha el fervor es otro, la emoción es otra así que bueno, yo creo que la Liga tendría que tomar medidas al respecto cuando se juegan este tipo de partidos y poner gente capacitada para poder dirigir este tipo de encuentros como decimos, uno tiene que ganar, uno tiene que perder pero siempre que se realice de la mejor manera y que los chicos lo disfruten, que no sufran dentro de la cancha me parece que expulsar a un jugador en una final o amonestar a un jugador cuando está disfrutando un deporte cuando una final capaz que no la vuelva a jugar en años o capaz que vuelva el año que viene a jugarla pero no va al caso es muy feo, yo creo que más vale decir arrimate al técnico y decirle sacalo, cambialo porque se puede quedar afuera del partido enseñar, en el fútbol infantil tenemos que enseñar más que querer corregir o querer mandar esa es mi opinión me parece que por ahí, bueno, equivocarnos nos equivocamos todos y esperemos que la Liga haga hincapié en estos detalles felicitar a los dos clubes, al campeón, al subcampeón y a las demás categorías que han realizado una muy pero muy buena actuación felicitar, acá nos llega un mensajito, tengo el papelito acá a la categoría 2007 también por el segundo puesto y a sus directores técnicos, nada más y nada menos que Leo Costa y Eduardo Almeida que fueron los profes, a todos los padres, a todas las madres que lo acompañaron Leo, un abrazo muy pero muy grande compañeros desde el fútbol infantil hasta juveniles, sabe mucho de fútbol así que bueno, es merecido este segundo puesto con los chicos, que lo disfruten y que el año que viene sigan trabajando para lograr todos estos éxitos cortita, antes de cerrar el bloque deportivo Mariano Borsani que está muy pero muy contento con el desempeño de todas las categorías del fútbol infantil durante el año, ya me dijo que el 15 de diciembre al mediodía domingo al mediodía va a estar la entrega de premios y la fiesta del fútbol infantil, así que bueno ya nos va a estar avisando el precio de las tarjetas quién tiene para la venta, los horarios, todo vamos a estar comunicándole a ustedes tal vez tengamos alguna sorpresita también para ustedes antes de la fiesta así que bueno, felicitar a todos los chicos por este año de fútbol infantil y esperemos que el año que viene traiga muchos pero muchos éxitos ahora seguimos con más programa